¡Mira! ¡Papas fritas de Halloween! María, tengo mucha hambre. Vamos a probar unas papas. ¡Vamos, Joao! Yo elegiré este de aquí. Lo voy a abrir. ¿Qué pasa, María? Dame una a ver. María, te convertiste en calabaza. ¿Me convertí en calabaza? ¡Joao! ¡Tú también te convertiste! Voy a cerrar esta lata ahora. ¡Ya está listo! ¡Ya volví a ser normal! ¡Sí! María, ¿puedes abrir esta papa de aquí? ¡Ay, no! ¡Joao! ¡Yo ya abrí una! ¡Ay, no, María! ¡Ah! ¡Fantasma! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mmm! ¡Es bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Te convertiste en vampiro! Joao, tus dientes son demasiado grandes. Tu nariz es muy larga y tus cejas están muy extrañas. Tú también estás muy rara, María. Cierra esta papa para que volvamos a la normalidad. Ok, Joao, ya la cierro. Listo, Joao. Ya somos normales. Sí. Joao, yo ya había elegido antes. Ahora te toca a ti escoger. Mmm, elegiré el amarillo. Está bien. ¿Qué habrá ahí dentro? Huele como a vómito de dragón. Vamos a probar. A la una, a las dos y a las tres. ¡Me convirtí en un dragón! ¡Que suelta burbujas! María, ¿qué me está pasando? ¡Me convierto en un dragón! ¡Estoy respirando fuego, María! ¡No! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Uf! ¿Qué está pasando? ¡Joao! ¡Tengo el cabello verde! ¡María, estoy todo pintado como el guasón! ¡Hija, tú también te comiste la papita! ¡Mami, comí una escondidas! ¡Ay, mi niña! Yo fui el único que no se comió la papa, pero también me parezco al guasón. ¡Joao, cierra esas papas ahora! María, ahora solo quedan dos latas. Yo me quedo con el de la bruja. Me quedo con el de araña. ¡Ay, Joao! ¡Tengo miedo! ¿Y si hay una bruja aquí adentro? ¡Ah, no sé! ¿Y si salen un montón de arañas? ¡Ay, no sé! ¡Vaya! ¡Esta papa huele a caldero de bruja! ¡Mira la mía! ¡Huele como a telaraña! ¡Es verdad! A la una, a las dos, a las tres, ¿sí? ¡Hija! ¡Me convertí en una brujita! ¡Mira qué linda me volví! Yo también, mamá. Me comí la papita. ¡Ah, pequeña! ¡Estás comiendo a escondidas de mí, eh! ¡Ay, me veo tan linda! ¡Mira las gafas! ¡Seré una brujita en Halloween! ¡Yummy! ¡Hay una araña en tu cara! ¡Mira! María, no es buena idea seguir comiendo estas papas. Es verdad, Joao. Pero mira, tengo una manzana aquí, que es sana y mucho más sabrosa. ¿En serio? ¿La puedo probar? Sí, sí puedes. ¡Mmm! Es cierto, María. Deliciosa. ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Mmm! 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 Un consejo, chicos. Es mucho más saludable comer fruta. Y además es mucho más deliciosa. ¡Es verdad! ¡Esto es todo, queridos amigos! Esperamos que este video les haya gustado. Si es así, denle like a nuestro canal con todo su corazón. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me amé! ¡Papá! ¡Papá! ¡Hola, hija! ¡Ya está llegando Halloween! ¿Crees que podamos hacer una fiesta de Halloween, por favor? ¡Oh! ¡Oh! ¡Fiesta de Halloween! ¡Oh! ¡Fiesta de Halloween! ¡Fiesta de Halloween! ¡Terminé! Pero esto de aquí no es decoración de Halloween ¿Y qué tal la escoba de bruja? ¡No! Voy a mostrarte lo que es una verdadera decoración de Halloween Ven conmigo ¡Oh cielos! ¡Qué susto! Papá, ¿cómo es que esa cosa puede hacer eso? Porque yo no consigo hacerlo Papá, tu disfraz puede ser ese, de vampiro ¡Mira cómo te quedó de perfecto! Sí, no se ve mal ¡Mira papá! ¡Qué divertido! Estos son stickers para ventanas que no manchan Me los voy a llevar María, ¿este es el muñeco que querías para Navidad? ¡No! Es para que tú lo usas en Halloween, papá No, María, prefiero otra cosa menos aterradora Mira papá, ¿no estabas buscando una tijera? Creo que esta está bien No, María, es muy grande para mí Papá, encontré algo perfecto para ti Mira María, ¿no querías un bebé reborn? Míralo aquí Toma ¡Cielos! ¡Pero qué bebé tan aterrador! Yo no lo quiero ¡Oh! ¡No! 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 ¡No ¡Maria Clara! ¡Maria! ¡No me estés asustando! ¡Mmm! ¡Nyami, nyami! ¡Woof, woof! ¡No! ¡Creo! ¡Esa cosa está viva! ¡Papá! ¡Cuidado! ¡Mira, papá! ¡Esta calabaza de aquí no está mal! ¡Buena idea, María! ¡Está mejor que las naranjas para decorar! ¡Vamos a llevar dos! ¡Dos! ¡Mira, papá! ¡Qué cachorrito tan bonito! ¡Ay! ¡Pero qué bonito, María! ¡Oh! ¡Me mordió la mano, María! ¡Está bien! ¡Te llevo el gatito! ¡Espera ahí, papá! ¡Regresa un momento! ¡Tráelo, tráelo, tráelo y lo vemos! ¡María! ¡Papá, papá! ¡Estás viendo eso de ahí! ¡Papá! ¡Papá se asustó contigo! ¡Dame los cinco! ¡Miren eso! ¡Esa bruja está viva! ¡Mira, papá! ¡Esa bruja! ¡No! ¡ pic ¡Un de nariz! ¡Esa perdu la paz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Tienes razón, María Esta decoración quedó mucho más bonita ¿María? ¡María! ¡Ay, papá! ¡Ayúdame! ¡Mi cabeza! ¡María! ¡Casi me das un infarto! Es una broma, papá Es solo un disfraz Ah, ya entendí Muy bien, ahora vamos a decorar las ventanas Y ahí va a quedar perfectamente ¡Qué divertido! Yo también lo haré Aquí ¿Quieren ver cómo tengo mis uñas? Papá, tu naranja quedó linda Pero ahora sí vamos a hacer una verdadera calabaza de Halloween Primero le pondremos un ojo ¿Ojo? El otro ojo Ahora su nariz ¡Mmm! Mi calabaza es de un hombre lobo Así que le pondré dos orejas de hombre lobo ¡Uy! ¡Aú! Ahora lo siguiente es colocar la boquita Los míos son dientes de fiera Yo todavía no sé de qué va a ser mi calabaza Pero le voy a colocar la boca ¿Listo? Miren cómo quedó mi hombre lobo Es un hombre lobo zombie Papá, ya sé de qué puede ser la mía Va a ser una brujita Pero qué divertido, María Genial ¿Les gustan las calabazas? Quedaron mucho mejor que mis naranjas Esto es todo, queridos amigos Esperamos que este video les haya gustado Si es así, denle like a nuestro canal con todo su corazón ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Ey! 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 Saltando no estaba y empezó a caer Papá llamó al médico y él le respondió Sin regalos para ti, tú te portaste mal ¡Ey! 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 ¡Azul! ¡Blue! ¡Oh no! ¡Ey! 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 Sin regalos para ti, tú te portaste mal ¡Rosa! ¡Pink! ¡Oh no! ¡Rosa! 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 ¡Verde! ¡Green! ¡Oh no! Dos ayudantes de Papá Noel Saltando no estaba y empezó a caer Papá llamó al médico y él le respondió Sin regalos para ti, tú te portaste mal ¡Amarillo! ¡Yellow! Un ayudante de Papá Noel Saltando en su estaba y empezó a caer Papá llamó al médico y él le respondió Sin regalos para ti, tú te portaste mal ¡Ros! 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 ¡Rarles! ¡Gracias!